Hola, de nuevo estamos aquí por estos lares y vamos a presentar, después de haber hablado tanto de la distancia focal o de la longitud focal, vamos a ver qué ocurre con las distancias focales, diferentes distancias focales, todas fotografiando un único tema. Estas fotografías las he tomado, he hecho una serie de tomas en interior y otra serie de tomas en exterior y se han hecho colocando la cámara sobre trípode y sin variar la posición de la cámara, simplemente he ido cambiando los diversos objetivos para que se vea la diferencia que hay en las distancias focales. Bien, tenemos aquí una fotografía de una estancia repleta de trastos, de cosas, está hecha esta con un objetivo ojo de pez. El ojo de pez tiene un gran campo de visión, tiene una focal muy corta, normalmente está entre 8 y 10 milímetros, aunque también hay ojos de pez de 16 milímetros, etc. Pero en mi caso es este, es 8 milímetros. El ojo de pez, como abarca un gran ángulo, entonces ocurre que para poder abarcar este ángulo tiene que deformar las líneas rectas. Como veis, las líneas que son verticales u horizontales sufren una deformación cuanto más se acercan al borde de la imagen. Ya veis estas vigas que la curvatura tienen, incluso aquí estas líneas que serían como verticales, no sufren deformación. En cambio, sufren una fuerte deformación. En cambio, las que se dirigen en posición radial, podemos ver que no tienen deformación apenas. Esta en posición radial, vemos que es recta, esta de aquí también, esta que también. Pues también es una característica de los ojos de pez. A lo mejor un día hacemos una serie de fotografías con ojos de pez, que es lo que pasa. Entonces pasamos a un ultra gran angular de 10 milímetros, que es prácticamente lo mismo que el ojo de pez. Ver la poca diferencia que hay entre unas letras. Y entonces esta está corregida, la lente, de tal manera que no nos curve las líneas horizontales horizontales y verticales. Para conseguir esto, ¿qué ocurre? Que nos queda incluso deformada, como veis aquí, este jarro, este cántaro, pues está la boca deformada y la forma también. Está por los extremos, parece como si lo hubieran estirado un poco. Pero en fin, esto cuando hacemos un paisaje, nos abarca mucho trozo de paisaje y entonces por la forma de las montañas, los árboles y demás, pues no se nota demasiado. Los primeros términos nos lo deformará seguro, pero ya lo tenemos. Entonces vamos a seguir. Esto es un objetivo zoom de 10-18 milímetros. Ahora pasamos a la posición de 18 milímetros, que sería también una posición gran angular para el sensor que tiene esta cámara. Pero veis aquí ya, aunque todavía hay una cierta deformación, ya no es tan aparente. Y ahora vamos a lo que sería el objetivo normal, 24 milímetros. Esto sería el objetivo normal. Pasaríamos a un 50. Ved como de la primera fotografía, fijaros aquí este juguete que había puesto, cómo va haciendo el efecto de que no se acerca. Ya veis que cada vez, conforme va aumentando la longitud focal, va cerrando el ángulo de lo que coge y entonces nos da la impresión de que no se acerca a las cosas. Seguimos al siguiente, que es un objetivo de 75 milímetros. Ya veis, 50, 75, nos agranda mucho más. Y si pasamos al otro extremo de supertele, que es un objetivo de 75-300 milímetros, pues ya veis la fotografía que obtenemos. Fijaros la diferencia de campo de visión que hemos obtenido. Bien, pues ahora vamos a la serie de fotografías de un exterior. Aquí veis lo mismo, este exterior, las líneas verticales u horizontales. Esta es horizontal, ya veis cómo está deformada la vertical también. O sea, las líneas que van, esta que va en posición radial, esta que va en posición radial, no. Aquí vemos esto también está un poco curvado. Es lo que tenemos, el ojo de pezabarca, un gran ángulo, pero nos deforma la imagen. Bien, fijaros, aquí en este pequeño trozo de valla, y vamos a seguir los mismos pasos con el objetivo. El de 10 milímetros, aquí al ser una cosa arquitectónica que no tenemos tanta, tanta referencia de cómo es en realidad, pues no se nota tanto la deformación, pero fijaros que lo que he ganado en estos 2 milímetros es diferencia de distancia focal. Sigo aumentando la distancia focal y cerrando el ángulo de visión, 18 milímetros. Todavía es gran angular. Paso al objetivo normal para mi cámara, que sería el 24 milímetros. Ahora aquí, a un tele corto, 50, ya veis cómo se va acercando y voy cogiendo menos ángulo, es decir, aquí, fijaros en la posición esta, que de 24 milímetros paso aquí, todo esto lo he perdido, entonces aquí pues también lo mismo, el otro lado, está aquí, o sea, todo esto y todo esto se me ha ido. Hemos cerrado el ángulo de visión, de todo este ángulo de visión a este ángulo de visión, aproximadamente a la mitad. Pasamos al 75, en que ya vemos perfectamente el coche, vemos esta valla, que es lo que os decía al principio, y si nos vamos a 300 milímetros, ya veis qué poquito ángulo cojo. En cambio, esto está en una fotografía de la misma calidad que la anterior, que la anterior, que la primera, y que hemos acercado muchísimo el sujeto. Vamos a ver ahora, todas juntas, las fotografías, el ojo de pez, que es un objetivo, que a no ser que hagáis cosas muy especiales, o lo queráis por un motivo determinado, posiblemente no lo compraréis en la vida, porque o bien se utiliza para fotografía científica, o para hacer fotografía panorámica de 360 grados. Para lo demás, puedes obtener fotografía creativa, pero es bastante caro, y encima circular por el mundo con un ojo de pez, pues es pesado, pesa medio kilo este objetivo solo. Y el resto de objetivos, ya vemos cómo se va cerrando el ángulo según la distancia focal. Pasa 10 milímetros, tengo mucho ángulo, mucho ángulo de visión, en 18 milímetros voy cerrando, en 24 y ya cierro el ángulo desde aquí hasta aquí, voy cerrando, paso a 50, ya veis que cojo la parte de esta escalera y estos botes verdes, pasar de 10 a 50, ya veis cómo nos daría la fotografía, paso a 75 y de 75 ya a 300, es decir, aquí en esta fotografía casi no se ve el motivo y aquí en 300 lo tenemos súper aumentado. Si vamos a las fotografías de exterior, pues tenemos lo mismo, el ojo de pez, no hace falta ya comentarlo, pero las otras ya tenemos aquí el 10 milímetros, el 18, 24, que es el normal, el 24 para mi cámara es el normal, fijaros esto. Entonces 10, 18 es gran angular, el 10 milímetros sería súper gran angular, 50 milímetros sería un teleobjetivo corto y a 75 milímetros teleobjetivo y el 300 sería un súper teleobjetivo. No ha sido nada si pusiéramos ya otras longitudes más largas. Pues bueno, esto simplemente era para que comparaseis las diferentes posibilidades que tenéis según el objetivo que pongáis en vuestra cámara y según los zoom que tengáis, o sea, ahora vienen casi todas las cámaras con un objetivo zoom y pues que entonces sería entre 18 o 55 milímetros, es un objetivo de kit muy normal, pues nos daría el campo este aquí, 18, 40 y 50 milímetros, un poquito más. En eso estamos. Pues bien, esperando que os resulte útil esta comparación, me despido hasta el próximo tutorial, agradeciéndoos mucho que veáis estos tutoriales. Muchas gracias y hasta pronto.